Música 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 En esta noche se acaba de romper otro récord con este gran eleito que se presentó esta noche. Gracias a ustedes por estar con nosotros en esta fiesta grande. Gracias a la señora presidenta municipal, un abrazo con cariño para ella. Seguimos cantando para ti los éxitos de la año de su majestad. A bailar mi gente y que viva Moctezuma y que viva la brisa.